En este paso a nivel sin barrera se ha producido el accidente. La virulencia de la colisión ha causado la muerte inmediata de los dos ocupantes de la furgoneta que ha quedado completamente destrozada. Los cuerpos han tenido que ser escarcelados por los bomberos. La circulación en esta vía ha quedado sin servicio durante varias horas hasta que a las doce y media se restablecía el servicio. El maquinista, que ha solicitado el relevo, señalaba que le ha sido imposible evitar el impacto. Los fallecidos de 45 y 34 años de edad, vecinos de Bolaños, son trabajadores muy conocidos en la localidad. Uno de ellos deja dos hijos. El alcalde de Bolaños cree que el paso a nivel no es más peligroso que otros que existen en la zona, pero asegura que se analizará con calma la situación de cada uno de ellos y la eventual conveniencia sobre su mantenimiento.